Yo no sé por qué, me rompes el corazón, me rompes el corazón Sí, tanto te amo y también te quiero yo, y también te quiero yo Tú no te das cuenta cómo sufre mi loco amor, cómo sufre mi loco amor Cuando tú misma rematas esta pasión, rematas esta pasión Oh mi presumida, pronto vas a llorar, cuando te des cuenta que yo te dejé de amar Ahora pasó el tiempo y mi vida yo seguí, y mi vida yo seguí Encontré a alguien que me ame más que a ti, que me ame más que a ti Ahora estás llorando por la culpa de tu error Por la culpa de tu error, viste presumida, ahora tengo un nuevo amor Ahora tengo un nuevo amor Oh mi presumida, pronto vas a llorar, cuando te des cuenta que yo te dejé de amar Que yo te dejé de amar Que yo te dejé de amar